Me fue saliendo con fulana de tal, y después dicen que eres tú la que se quiere hacer publicidad. Les cuento que por fin tenemos noticias buenas. Alicia Machado terminó con Cristian Estrada. Sí, hablamos del chico reality, que hasta el día de hoy no cumple con la manutención de su hijo Leonel. Pero bueno, en esta ocasión, la ex Miss Universo dio por confirmado el fin de su noviazgo con este joven, asegurando que las cosas no fluyeron como hubiese querido, y dice... Estoy flotando sobre la desilusión de un amor, pero tan fortalecida para dejarme atrapar por lo que merezco. Sin muchas explicaciones, suelto lo que no vibra ni está en sintonía con mis valores como persona, y vuelvo a replantearme la oportunidad de volver a enamorarme, pero aún más fuerte y con la madurez necesaria para seguirme valorando como mujer. Continúa mi camino libre y más empoderada que nunca. Se le dijo y se le ha visto. Como recordaremos, Ferca Quiroz, la mamá del hijo de Estrada, y hasta la misma Frida Sofía, su expareja, le advirtieron que el joven era una cajita de sorpresas y que no se podía esperar nada bueno de él. Sin embargo, Alicia quiso darse la oportunidad de experimentar algo más que un simple romance, y como bien dice la frase, nadie escarmenta en cuerpo ajeno. Ya vimos los resultados. Aunque por las frases puntuales que dijo Alicia, nos queda claro que sufrió una decepción mayor. También porque mientras estuvo en el hotel VIP, Cristian coqueteó con Tefi Valenzuela al aire y fuera del programa. Incluso se dijo que ambos tuvieron sus queberes, y de eso se enteró Alicia, quedando muy enojada. Es tener cuidado, porque Alicia se le echó encima, Ferca, por querer defender a su hombre. Lo cierto es que si tan solo nos fijamos en el antecedente de romances que trae Cristian Estrada, como han terminado y las razones por las cuales nunca se concretó ningún amorío, iba a ser muy obvio que al final iba a ser el mismo. Pero se entiende que luego uno como mujer piensa que va a cambiar porque somos diferentes. Pero ahí es cuando nos topamos con pared y nos damos cuenta que nada es lo que parece. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo José Emilio destapa el aprovechado que es el novio de Ana Bárbara. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!